¡MACROY! ¡MACROY! Estamos a punto de ver el inicio del primer encuentro de la jornada de la tercera fecha del torneo interregional en el cual participan Troncos, Bocamanquis y Pangae ahora mismo está jugando Troncos M14 al lado izquierdo de la cancha con camiseta verde oscuro al lado derecho está jugando Pangae M14 de amarillo con verde estamos transmitiendo en Dineo Park en Concepción No puede atacar él No puede atacar él ¿No puede ir ahí, lo vi? ¿No puede ir al contacto? Sí, sí No, no, no el que le suben claro es, ¿qué siguen arolieIA? El ataque es penalti ¿No�� случае a su fermiita? No, no, no ¡Más bravo, bravo! ¡Más bravo! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ojo con tu guacho, Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo soy pa' Reyl! ¡Adiós! 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 ¡Adiósacı, hermanos! ¡Sacho! ¡Adiós웃! ¡Me ríes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bate! ¡Adiós! 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 ¡Domi, Domi, sal de ahí! ¡Adiós! ¡Uno por uno! ¡Mira el paso! ¡Guarda, guarda! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! Se ha hecho un fuerte apoyo desde las gradas Se ve que Pangue trajo mucha gente de Pechillan Muy bien eso Pero hay gente que no ha visto los partidos anteriores Pangue, M14, es muy muy fuerte y M16 también Son el equipo que solamente ahora tuve la oportunidad de grabar y de verdad me ha sorprendido gratamente con su juego ¡Oh! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! a o, bien, a o, bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Vamos! 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 Muchos jugadores de tronco están offside ahí La grabación se ve bastante más fácil que en la cancha pero aún así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Matheus! ¡Casi它 lo es tu hogar! ¡Casi es mas! ¡Les entrega! ¡Llegas! ¡Les entrega! ¡Sus hang on! ¡Day 3降! ¡Oh! ¡Qué manera de ganar las pelotas antes de ese día! ¡Qué manera de ganar las pelotas antes de ese día! Son aproximadamente las 12 del día, por lo tanto el sol está pegando desde arriba, lo cual impide lo que pasó, pero fue try de troncos, sale el marcador 5 a 0 para el equipo local, muy buen inicio. ¡Qué manera de ganar las pelotas antes de ese día! Está recién partiendo señores, Andy va a sacar las garras en cualquier minuto. ¡Vamos a buscar! 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 ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, chancho! ¡Esa es Venga! ¡Viene, venga! ¡Venga ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Te hago clic, te han? Deja hacer pasar rayas, al caldo. ¡Ya, suelta, empiégate! ¡A taler! ¡Señor! 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 ¡Ponte! ¡Señor! ¡Señor! ¡Salió! ¡Toma la pelota! ¡Bien pangue! 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 Troco se ve que está jugando bastante bien también. Troco es probablemente el equipo... Troco es M14, creo que es el equipo que más ha mejorado durante estas 3 fechas. Si ustedes ven el primer partido de troco versus pangue, es un equipo totalmente diferente al que vemos hoy día en la cancha. Se ve que hay un muy muy buen trabajo. Me han dicho que han llegado prácticamente todos los cabros a entrenar, lo cual genera una gran mejora en el nivel de juego. Realmente un ejemplo sería el de troco de M14. ¡Mira! Lo estáis tirando para acá, lo estáis tirando para atrás, estáis jugando desde donde lo estáis tirando. Deja que te de el espacio para poder meter la pelota nomás. ¡Mira! 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 Muy, muy buen juego de tronco, no dejan respirar a Pangui, poco a poco van avanzando, pero lamentablemente cometen una falta y finalmente proceden. Me parece que en este encuentro se tiene que girar el contacto. ¡Mira, o no! ¿Está entrando por el lado? ¡Volta al lado! ¡Un servicio! ¡Que vay! ¡Que vay, que vay! ¡Que vay, que vay! ¡Que vay! ¡Que vay! ¡Que vay! ¡Que vay, Gézimo! ¡Libera, libera! ¡Mira, gira, serpeno! ¡Ya está compañero! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que ese fue Nogón de Troncos, pelota para Pangui. Emilio, el capitán de Pangui tiene unas palabras con el entrenador Carlos. ¡Cosquen! ¡Cosquen! ¡Súben, todo, presionado! ¡Cosquen! ¡Cosquen! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven a ma-da-da! ¡Ven a ma-da-da! ¡Ven a ma-da-da! ¡Bien chupirla! ¡Bajo, abajo! ¡Jote! Tronco es lento pero seguro consigue avanzar Ciertamente los troncos están probando ser duros de talar Haciendo el honor al nombre Muy muy buena defensa Ay porque se fue por ahí Aprovechando la gente que está mirando los videos Fíjese que de afuera queda super claro donde están los hoyos en las defensas El cancha es muy difícil verlo pero cuando uno ve altos partidos Logra finalmente entender cómo tiene que correr Pelota para troncos No se olviden que ustedes pueden retrocederla a cualquier momento Si quieren adelantar pueden apretar dos veces en la pantalla de su celular Y adelantarán como 10 segundos de juego En el computador todo es mucho más fácil La pelota pasa y es tuya Cristian ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Oiga que está bueno el partido, señores. Pasa, pasa, pasa. ¡Bien,O! ¡YECHO! ¡Tecilo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ay! ¡Pero qué pasa! ¿Por qué ya se viste? ¡Vivan tan bien! Obviamente la presión de tronco está causando Strauss, en la concentración de pangue. Bueno, pasa para los dos lados parece. El exceso de adrenalina hace que la gente a veces también se vea un poquito menos diestra. ¡Vamos! 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 para troncos estamos expectantes personalmente creo que esto va terminar en try la verdad yo no puedo ver exactamente qué es lo que pasó qué defensa de pangue también pero acá parece que la situación es para troncos marcador queda 10 a 0 en un extraordinariamente intenso primer tiempo troncos no se deja talar, no en su casa y... ¡Fenitas! termina el primer tiempo entre troncos M14 y pangue el marcador queda 12 para el equipo local muchas gracias comienza el segundo tiempo en verdad yo creo que toda persona que vea este partido debería también ver el partido que se jugó en Chillán entre estos mismos dos equipos y analicen cómo con muy buen trabajo y disciplina se logra aumentar la capacidad de un equipo exponencialmente realmente es impresionante el avance que he visto en troncos en un mes la verdad que no... no se me ocurre otro equipo que haya mejorado tanto en tan poco tiempo miren miren se fijan impresionante cómo lo hacen serio miren Pero hay muchos errores, hay muchos problemas, pero recuerden que son niños de catorce años. Adolescentes en realidad. Hay hartos con las patas bien peludas, para que andan con cosas. Pero la verdad, pañe, pañe, mostró las garras en Chillán, nos quedó mono con cabeza. Y se asustó. El marcador queda 17 a 0. Tamanaza tiene que rugir en la hacha. Más. Más. ¿Quién cubre atrás? Muy buena técnica. Dale, pañe, río, 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 río. Dale. ¡Currío! ¡Currío! ¡Dale, dale, mate! ¡Cancho! ¡Cancho! ¡Al medio! ¡Al medio! Al medio tiene que ir la pelota ¡Fíjole, bóqueres! ¡Fíjole, bóqueros! ¡Fíjole, bóqueros! Ruge la garra de Pangu Ruge la garra de Pangu Desde Las Gras. Quise decir barra, pero agarra igual suena bien. ¡Dentro, dentro! ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! Allá está la marca, va a tener un empujón. ¡Abueno que campo, síguelo! ¡Supeste! ¡Supeste, Emilio! ¡Y la hizo Emilio! ¡La hizo! La barra se vuelve loca. El marcador queda 17 para Troncos, 5 para Pange. ¡Americia raro que Pange no marcara! ¡Y! ¡Bien! Emilio logra marcar 7 puntos para su equipo. La distancia se acorta. Está como 10 minutos de juego. ¡Toma, que yo toco! ¡Sí, dale! ¡Toma, que yo toco! ¡Toma, que yo toco! ¡Un empuje! ¡¡Vamos, que yo toco! ¡Hijá, venga! ¡Hijá, venga, venga! ¡Pange, venga! ¡¡Vamos! No con, pero da para el tronco, o se da ventaja, perdón. Se lo ve echa la ventaja, pero da para el tronco. ¡Suscríbete al canal! Peñalillo, tenía un balón Mitrio Celeste, me lo traes por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Salió! ¡Salió! ¡Adiós! ¡Está libre! ¡Está libre! Nocon en el último segundo. Bueno, fue Nocon, fue Falta. No sabían que pueden retroceder y mirar el partido en cámara lenta para ver exactamente qué pasó. La verdad con el contraste y la pantalleta chica de la cámara me cuesta mucho ver qué está pasando. Muy buen pase. Y trae de troncos el marcador queda 22 para el equipo local, 7 para los visitantes. Gracias. 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 ¡Aplausos! Conversión de troncos El grito ya nos asusta Muy buena patada ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos el tronco! ¡Vamos! 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 Ya, ya, ya ¡Ven acá! ¡Ven acá la go! ¡Vamos! Retención de troncos, pelota para pangue Falta el cuaderno del reto tronco Que impresionante avance Paño echando las garras ¡Grabio! 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 Uff, eso se vio doloroso. Uff, eso se vio. Uff, eso se vio. Uff, eso se vio doloroso. 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 ¡Atrás 10! ¡Atrás 10! ¡Chelo! ¡Empieza a talar! ¡A talar, Chelo! Se escuchó ahí tu castigo. ¡Atrás 10! ¡Tr yet! ¡Tvieve! ¡Rio! Termina el encuentro de la M14. Troncos se queda con la victoria El marcador queda 24 para Troncos 14 para Panguima 14 Muchísimas gracias a todos por mirar el video No se olviden que Matt Trunick respetaba la libertad de expresión Así que si alguien tiene algo que comentar Aprovecha que viene ahí abajo en los comentarios Como dato en internet Generalmente el primero en postear es leído por todo el mundo Así que si ustedes tienen algún comentario Alguna cosa que creen que se podría mejorar Lo pueden escribir Y no se olviden de que estos videos generalmente los ven Tanto los jugadores como los entrenadores Y los árbitros Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo partido